¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Jalisco Desconocido. Nuevamente estamos por el estado de Guanajuato. El día de hoy venimos a visitar un municipio, es un pueblo mágico que se llama Jalpa de Cánovas. Y pues el día de hoy lo que nos trajo es venir a conocer lo que es esta antigua ex-hacienda. Prácticamente todo el centro del pueblo está aquí pegado a lo que es la ex-hacienda. Tenemos la iglesia, tenemos unas trojes por la parte de allá. Vamos a ver qué tanto podemos conocer. Por lo pronto este primer lugar que es la ex-hacienda es un recorrido turístico. Ya pagamos nuestro boleto que es de $160 pesos y ustedes tienen derecho a grabar o tomar fotografías ahí adentro. Entonces los recorridos son cada hora, terminan hasta las 6 de la tarde, pero les guste mucho esta hacienda. Entonces continuamos. Bueno, en estos momentos nos encontramos en una de las haciendas más importantes de México, ya que esta inicialmente era ganadera. Repartía tres tipos de reces que eran pinto, prieto y colorado, aunque también fue agrícola, ya que esta producía el 85% de harina de trigo a nivel nacional. Es por esto que a Jalpa y a toda la zona del Bajío se le dio el nombramiento de El Granero de México. Toda esta historia comienza en 1542. Llega un encomendado de la Nueva España, quien era Don Juan de Villaza. A él se le dieron 7000 hectáreas de aquí de México para que las trabajaran. Él la bautiza con el nombre de Xalpa, que es como Jalpa pero con la X. Esta es una palabra de origen náhuatl que significa construido sobre arena, ya que en esos momentos nos encontramos aproximadamente a unos 15 o 10 metros de lo que inicialmente era solo arena. Después de Xalpa se da un tiempo de condes y condesas entre la familia Monterde y Antillón. Este título se le daba a las personas que hacían algo provechoso por el pueblo con su propio dinero. Que es el caso de Pedro Monterde, quien manda a ser la presa grande de Jalpa en su momento, ahora conocida como la Presa Vieja. Cuando construyen esta presa, se extiende el territorio de Xalpa 60.000 hectáreas más, siendo en su momento también su mayor extensión, contando las 7.000 de al principio, pues 67.000 hectáreas. Para que más o menos nos demos una idea de lo que abarcaba, venía desde Irapuato, Guanajuato hasta Puente Grande, Jalisco. El título de condes y condesas que le estoy mencionando pasa de generación en generación como un tipo apellido. Nuestra última condesa fue Manuela. Ella fallece, pero Xalpa pasa a manos de sus dos hijos, quienes fueron Pedro e Ignacia Ceballos. Pedro, por ser hombre, recibe 34.000 hectáreas, pero como él era un hombre acostumbrado a la vida fácil en no trabajar, él decide vender su parte. Así, perdiéndose un poco más de la mitad de lo que venía siendo Xalpa. Su hermana Ignacia, por ser mujer, recibe 33.000 hectáreas. Ella, en comparación, se dedica a trabajarlas en compañía de su esposo, quien fue Manuel Cánovas. Es aquí donde entra el apellido. Manuel Cánovas era un empresario y de igual manera un muy buen administrador, pero pues cabe destacar que él económicamente no tenía nada. Cuando ellos dos se casan, logran comprar las haciendas vecinas, como lo son la hacienda de Cañada de Negros y la de la Concepción, ubicada en Frías. Ellos compran estas haciendas pues con la intención de extender el territorio de Xalpa, como lo venía siendo en su momento, pero con lo que no contaban era con que Ignacia iba a enfermar de gravedad, muy joven, y pues muere. Esto de alguna parte no mejor aplica la frase de que nadie sabe para quién trabaja, porque todo lo que era de ella pasa a manos de Manuel Cánovas. El dolido por la pérdida se va un tiempo al extranjero, pero cuando regresa se encuentra con la sorpresa de que las personas ya no lo querían como el único dueño y comenzaban a construir sobre sus propias sierras. Él aquí, un tanto enojado, hace el cambio del nombre, sustituye a la X por la J y agrega de Cánovas en honor y autoridad en su apellido. Es por eso como desde ese entonces este pueblito se conoce como Jalpa de Cánovas. Acompañado del cambio del nombre, en 1875 manda hacer este plano de tipo topográfico, considerado una obra de arte debido a que es único y no existen copias. Listo amigos, el día de hoy no voy a narrar yo muchas cosas, voy a estar grabando la voz de la guía y algunas cosas que yo empiece a dar, porque recuerden que estamos ahorita nosotros en un recorrido guiado. Entonces ustedes cuando vengan también van a estar bajo un recorrido guiado, pero dejen venir, está bonito. Esto era lo que era el patio central amigos, te voy a ir a algunos arqueados. De lo que era esta antigua ex hacienda. Esto pues está renovado, pues ahorita ya ven que es aquí como una especie de museo. Continuando con la descendencia de esta familia, una vez que Ignacia muere, de alguna manera Manuel Cánovas no desaprovecha el tiempo y se casa por segunda vez. Esta vez con Octaviana Portillo y ahora sí logrando tener una hija, a la cual nombra Guadalupe Cánovas. Esta niña desgraciadamente queda huérfana de padre a los seis años de edad, pero se convierte en la niña más rica de México debido a que fue su legítima heredera. A esta niña se la apoda La Fifis. Cuando La Fifis crece, se casa con el señor de la foto del centro, quien es Oscar Braniff. Los Braniff son de origen irlandés y vinieron a América, principalmente a México, para tratar con Don Porfirio Díaz sobre las vías férreas. Ellos también eran pioneros en aviación. Es por eso que crearon una de las primeras aerolíneas mexicanas estadounidenses, que también se llamó Braniff, pues porque ellos la crearon. Cuando Guadalupe y Oscar se casan, los apadrina el señor Don Porfirio Díaz. Uno de los regalos de bodas que les otorga hacia esta hacienda es un poco más de 30 años de luz eléctrica gratis para esta hacienda. Esta detuvo que postear desde Guadalajara, debido a que en Guanajuato aún no se contaba con el servicio. Ellos dos sí lograron tener dos hijos, en el cual de alguna manera no batallan por el nombre y simplemente les ponen los mismos, Oscar Braniff Jr. y Guadalupe Braniff. Oscar se casa con la señora de esta foto, quien es Aurora Rincón Gallardo, una mujer muy aficionada a la casa, como podemos apreciar. A ella se le agradecen las decoraciones que tiene esta parte de la hacienda, porque podemos ver que tiene un toque de. Las pinturas que están a los costados fueron hechas por su hermano en el año 1900, al igual que la mesa de billar, que también es del mismo año. Aurora fue la última heredera de esta hacienda. Ella murió en octubre de hace dos años, ya casi tres años, a sus 86 años de edad. Lo que pasa es que se contagia de COVID-19 y pues muere. Ella aún seguía pues viviendo en esta hacienda. Muy bien, súper interesante amigos, ya vamos a conocer la siguiente parte de la historia. Bueno, estar de los hacendados o de los consuegros. Una fotografía del señor Manuel Cánovas y por acá una de Thomas Braniff, que es el papá de Oscar Braniff. Es por eso que precisamente a esta sala se le nombra la sala de los consuegros. Ese mueble con lo que contiene dentro de, es una litografía inglesa y tiene libros de aproximadamente mediados del siglo XIX. Este es un piano neoyorquino de media cola, que se encuentra en muy buenas condiciones debido a que este pues ha tenido un mantenimiento anual. En el techo, como podemos observar, hay orificios. Estos tienen dos principales funciones. La primera, pues como la hacienda es de dos plantas, antes era muy común que todas las haciendas o casonas que eran de dos plantas se les colocara como una tipo alfombra. Entonces pues para que esta alfombra no se humedeciera, le colocaban esos orificios, pues para que pudiera respirar. Es por eso que se llaman respiraderos, como les menciono, tiene dos funciones, pero la otra se las diré un poco más delante, en otra de las habitaciones. Este es un espejo de madera laminado en oro del siglo XX. Una pintura del señor Manuel Cánovas y de su segunda esposa Octaviana. Podemos observar que la diferencia de edad sí es bastante notoria, ya que ellos se llevaban aproximadamente con 30 años de diferencia. Ella teniendo 20 y el 30, no, perdón, el 50 en su momento. Así es. Lo que está en el centro es un reloj conocidos en su época como relojes de la muerte, debido a que su mecanismo funciona con mercurio. Y como sabemos, el mercurio es una sustancia química tóxica, que las personas que tenían contacto con este, pues fallecían intoxicadas. Pues como ven, amigos, ahí con lo del reloj. Les digo que me enteré muy tarde que el mercurio era tóxico. Cuando estábamos ríos, recuerdo que se tronan los termómetros y me gustaba mucho jugar con el mercurio. Gracias a Dios estamos bien. Quizás quedamos un poco tocados de la cabeza, pero vivitos y coleando. Continuamos. Pues pasamos a ver esta habitación del hotel que tenemos disponible. Pues ahí está, amigos, hasta hoteles aquí para, también ustedes sepan, si vienen para acá, para Jalpa. Esa es esta habitación, que viene incluida con esta de acá. Sí. Y este es el baño. Órale. Este baño, pues, fue remodelado. Inicialmente era una capilla y es por eso que podemos observar, pues, la construcción que este baño tiene. Bueno, amigos, una capilla, miren, aquí está la cúpula. Amigos, ya ahorita nuestra guía ya aquí. Nos va a llevar a otra habitación. Muy bien, es como en el noveno. Este es el comedor del año 1875, igual que el plano que vimos al principio. Este era de uso diario y, pues, a pesar de ello, podemos observar que se encuentra en muy buenas condiciones. Tiene estas separaciones debido a que es desmontable. Se le pueden quitar o colocar piezas, pues, dependiendo la cantidad de personas que lo vayan a necesitar. El respaldo y asiento de las sillas que hacen juego con el comedor son de cuero y tienen grabados dragones, debido a que en Inglaterra, pues, estos eran muy famosos y también los vienen a plasmar para acá. Las sillas que tenemos a los costados las tenemos en exhibición porque estas imágenes que vemos aquí son pinturas hechas a mano. Los jarrones que están en el suelo son escupideras. Los hacendados solían masticar mucho taco. Como sabemos, esto produce demasiada saliva y la arrojaban de ese lado. Como al señor Oscar Praniv le gustó tanto este trabajo, un año después manda a hacer este de acá. Este es un trinchero o un trinchador. Es de madera de caoba. Inicialmente era de dos piezas, pero se hizo solo de una. Algo curioso que podemos observar es que este no puede salir por ninguna de las dos puertas, debido a que es más alto y además el detalle que tiene arriba. Tal vez ese haya sido su principal objetivo, que permaneciera aquí y pues de aquí ya no saliera. Estas piezas que vemos aquí son porcelana china y estas tienen grabado jalpa y el herraje con el cual marcaban el ganado. En ese entonces era un símbolo que no significaba mucho, pero pues actualmente es el símbolo que a nosotros nos identifica como jalpenses. Ahorita veo que Mari entró a esta habitación y gritó de que ¡guau! ¡Pues guau! No, sí, estuvo bien exclamado ese grito que se oyó de Mari hasta la otra sala. Pues esta es la cocina, una cocina muy típica mexicana. En comparación de todas las habitaciones que hemos estado viendo, pues esta es meramente la que destaca la cultura mexicana. Inicialmente era de leña, pero con la llegada del gas se moderniza. Le colocaron las llavecillas, las parrillas y los hornos a los costados. Aún se sigue utilizando y pues sigue funcionando. Eso que está en color gris es una de las primeras estufas o también chimenea. La puertita que tiene arriba es ahí donde se le coloca el alimento pues para que este pueda ser calentado. Su función como chimenea podemos observar que este tiene un tubo. Este tubo tiene conexión hacia otras habitaciones como lo son la sala de estar. Es por eso que tenía los orificios para tener calefacción en ese lugar. Por acá uno de los primeros refrigeradores trae dos para México. El primero fue a casa de Don Porfirio Díaz y el segundo se trae para acá. Es marca General Electric como aquí lo menciona y aún funciona. Cabe destacar que no ha tenido ninguna remodelación motórica ni nada por el estilo. Este de acá también es otro refrigerador, entre comillas, más moderno. Ya tuvo sus remodelaciones pero pues a pesar de ello también sigue funcionando. ¿Y este de qué tiempo será? Este sí se desconoce, se tiene muy pocos datos de este refrigerador. ¿No tiene ni marca este, verdad? No, nada más tiene por quien lo arreglaron que dice servicio carbona. Es todo lo que dicen. Sería bueno marcar amigos ese número a ver quién nos contesta el día de hoy. Amigos, siempre en mis videos les he dicho el caso de la cocina, el mayordomo y la gente de la cocina pues que no se debía de mezclar la servidumbre con los hacendados. Pero es muy difícil en una hacienda abandonada donde no estamos hablados de tratarles de explicar esto. En esta hacienda que todavía conserva ya casi casi original la cocina antigua. Ahora sí encontramos esto. Estas ventanitas que dividían lo que era el comedor de la cocina. Aquí era lo que les digo. Aquí el cocinero o la señora que se encargaba de... Aquí ponen los alimentos. Lo giraba. Y por el otro lado, que acá era el comedor, era donde se encontraba el mayordomo. Y el mayordomo, que él sí tenía cierta escuela, cierta educación, era la única persona que podría convivir con los comensales o los invitados de los hacendados. Por ahí lo giraban, ahí sacaban la comida y aquí se los daban. Estos mayordomos en muchas ocasiones los llegaban a mandar hasta universidades. Solamente con la intención de que pudieran atender y no dejar en vergüenza a las personas. Porque muchas veces venían los presidentes o muchos tipos de hacendados, personas muy importantes a comer a estos lugares. Y el mayordomo era capacitado para poder atenderlos. Toda la demás gente que estaba aquí, pues no. No se sentían que eran capaces o los podían dejar en vergüenza. Entonces, pues estamos conociendo un poco de historia. En esta hacienda sí está muy original. Podemos ver más o menos cómo viven las personas. Y sobre todo ese refrigerador, que yo no lo había visto. Recuerden, está grabando conmigo el día de hoy, Silen GDL. Yo estoy haciendo todo el recorrido prácticamente con lo que nos comenta la guía. Pero Silen sí está dando todo su punto de vista. Entonces, si gustan ver su video, pues ya estaría. Y ahorita vengo con la guía a ver qué nos sigue contando. Bueno, pues este es el patio de servicio donde ocupaba lugar lo que venía siendo la servidumbre. En esa puerta verde eran las habitaciones que ocupaba lugar lo que venía siendo el mayordomo y la cocinera. Eran las únicas personas que se podían quedar a dormir dentro de esta hacienda, además de las nodrizas. Del otro lado se encontraba lo que venía siendo una cancha de fronton, las caballerizas, el rodeo y un teatro. Pero pues estos están en ruinas debido a tres circunstancias. La primera, la revolución. La segunda, la guerra cristera. Y la tercera, como podemos observar, hay orificios de impacto de bala. Y esto es debido a que se tenía la creencia de que cuando construyeron la hacienda, dentro de las paredes, pues habían ocultado oro. Entonces, pues balasearon la pared con la intención de sacar lo que había dentro de ella. En realidad no encontraron nada y se desconoce si si habían ocultado oro. Pero pues al menos en esta pared no había nada. Este es el pasillo de herramientas. Las que están en la pared, algunas sirven para la ganadería y otras también sirven para las actividades domésticas. Esa máquina verde es una báscula para pesar los costales y lo que está arriba es un molino de mar. Esta de aquí es una estufa especialmente para calentar las planchas. Normalmente las mujeres usaban lo que venía siendo el fogón, pero pues como esta familia era de un estatus social alto, pues se podía dar el lujo de tener su plancha. Aquí podemos ver la evolución pues de las mismas planchas. Todas estas con ayuda de la estufa es como se calentaban. Esta dentro de esta misma es donde se le colocaba el carbón. Las mujeres solían utilizar el lienzo debido a que como estaba muy caliente, podían quemar o hasta incluso manchar la ropa. Esta de acá parece una máquina de coser, pero pues no lo es. Esto en realidad es una reformadora y sirve para crear nuevas balas. El casquillo se coloca de este lado, se mide el calibre y después pasa para acá. Con ayuda del pedal y la palanca este ejerce presión compacta y es así como ellos ya tenían una nueva bala. Yo siempre tuve duda de cómo se hacían las antiguas balas y ahorita pues aquí nos dijo que se llama esta onda reformadora y sí parece totalmente una máquina de coser, es decir, primas hermanas. Aquí se medían los calibres, es lo que nos dijo. Y ya que tienes el calibre, acá con esta presionabas la pólvora ahí junto con la parte que lanzan. Interesante. Les digo que poco a poco aprendemos más. Lo bueno que ahora sí viene una guía. Recuerden el otro día en la que les aventé en el video de Atotonilquillo. Había un aparato que no sabía qué era. Les dije que era una catapulta y bueno, ya todos me hicieron el favor de corregirme. Se trataban más de una marca de arado. Y aquí es donde nos comentó de las diferentes planchas, aunque esta es la más moderna, esta era la que no le gustaba usar a las señoras. Porque como le metían aquí el carbón directamente a la hora de estar planchando, a veces salían las cenizas y pues manchaban la ropa. Entonces normalmente lo que se usaba era esta, que se calentaba ahí pues directo sobre una plancha caliente y pues ya le empezaban a dar. Un poco de historia. Seguimos aprendiendo todos juntos. Visiten este poblado que se llama Jalpa de Cánovas y es en el estado de Guanajuato. Bueno, esta es otra de las habitaciones que tenemos disponibles como hotel, boutique que somos. Esta de aquí pues es una sencilla. La preparación de la habitación de un varón, este es un espacio un tanto pequeño debido a que pues era el considerado para una mujer. Otro dato acerca sobre la habitación es la ventana. Esta ventana no tiene una vista hacia el exterior de la hacienda, sino dentro de la misma hacienda. Esto es debido a que era muy común de que se robaran a las hacendadas, entonces pues para evitar que se las llevaran, solo les tenían pues permitido este tipo de vista. Después de todo las personas que estaban del otro lado eran los sirvientes y como les mencionaba pues no podían tener contacto directo con los hacendados. Si gustaran quedarse en esta habitación, este también sería el baño que estarían utilizando. De igual manera, todas las piezas son originales, son del año 1897 y todas funcionan a excepción de esta que está en el centro, que es un bidet y sirve para tomar baños de asiento. Además de que se empleaban, entonces tenían que volverlas a calentar. Estas se doblan y ocupan lugar de este. ¿Cuántos comentaste que tardaban en los deshacer el cabello? 18. ¿18 horas? Esta de acá es una garaza de pimpin de los años 40, aún conserva algunos cubiertos, el pimentero, el salero y la guillera. Esta de aquí pues es una de las fermeras fotocopiadoras, caja registradora o archivero o también caja fuerte. Esta tableta se la levanta y funciona con tres tipos de papel, que es la hoja en blanco, el papel pasante y el documento que se quería pintar. Lo rozaban de algunos aceites que ellos tenían en su momento. Volvían a colocar esta tablita y esta parte que tiene aquí va a ensamblar con la parte que tiene abajo la presa. Trabaja a manera de expresión, habrá un momento en el que pues ya no podrás girarla y lo tendrás que hacer en sentido contrario. Volvías a abrir el tajón, levantas la tablita y es así como ellos ya tenían el documento y la copian de 10. Ok. También es una caja registradora o archivero y es por eso que tienen los tarjeteros. Ya está pues para documentos, cartas importantes o el dinero. A parte de arriba es para las cómicas. Si lo cerramos completamente también funcionaría como una caja fuerte. Podemos observar que existía una llave. Pues esta llave se fue perdiendo con el pasar de los años, ya que solo existía una de esta y también solo un propietario de ella. Si algo confidencial se ve de aquí, pues si hay un responsable aquí en tu banco de ella. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan? No, Yeki, gracias. Pues como ven amigos todos los que nos contó Yeki Kida este cuarto. Ahí disculpen ahorita ya la calidad del audio y la calidad del video, pero murió la batería del otro lugar, hemos grabado mucho el día de hoy. Pero todos estos sustencilios son de plata, sobre todo nos dio un espejito, que no existían pues esos espejos. Antes con la plata pulida ellos se veían. Y ahí están toda la perfumería que tenían estos compas. De hecho ya no tiene nada de perfume, ya todo se evaporó, pero los cristales ya se quedaron con el aroma del perfume, también nos lo mostró. Y está súper chido, como huele todavía, después de tanto tiempo sigue oliendo. Y miren, nosotros que nos gusta mucho el campismo y todo esto, estas eran las antiguas canastas de los hacendados para el picnic. Y la verdad, disculpen un poco, no contemplé la batería, siempre lo cargo, pero ahora se me olvidó ponérmelo a cargar en los traslados. Y pues, miren, como comenzaron las fotocopiadoras o las impresoras. Seguimos aprendiendo un poco más de historia con cada lugar que vamos. Entonces, continuamos. Este es un portón rescatado en la demolición en León Guanajuato en el año 1938. Fue comprado por 900 pesos, hablamos que en su momento sí fue un dinero. La simbología que este contiene no significa nada para nosotros, pero pues nos queda apreciar la simetría que tiene ambas hojas con la otra, porque esto es hierro forjado. Y como sabemos, pues este se trabaja a manera de golpes y la diferencia se viene siendo casi nula. A pesar de no ser un portón hecho para esta hacienda, ensambló muy bien a los costados, a excepción de la parte de arriba, que en realidad es un detalle interviene de más, porque pues inicialmente no fue un portón hecho para esta hacienda. Era muy común que todas las haciendas o casonas tuvieran más o menos esta misma medida, es por eso que ensambló de alguna manera bien en esta hacienda. No sé si notaron que en la mayoría de las habitaciones había una puerta de entrada y otra de salida. Ustedes entran de este lado y pues vamos a salir de este lado. Por parte de mi de la hacienda, este ha sido todo el recorrido y pues espero haya sido de salida. Listo amigos, ya acabamos de salir de lo que es el recorrido de lo que era la antigua Casa Grande. Les digo que pues toda la plaza, todo alrededor fue construido con restos de lo que era la hacienda. Estas eran las antiguas trojes amigos, ahí están las antiguas trojes. La parte de ahí era lo que es la Casa Grande. Y esa parte de ahí me llamó la atención porque es un estacionamiento, de hecho está el letrero que dice estacionamiento a la báscula. Y ahorita que estamos saliendo por esta parte de aquí, nos dice ya aquí, que ahí era la báscula. Entonces era la antigua báscula, me dice que pues ella nunca ha entrado ahí. Desconoce si todavía existe la maquinaria que se utilizaba para la báscula. Pero a lo menos sí se ve bien bonita para todo el tiempo que ha pasado. Y pues nada amigos, espero les haya gustado mucho este recorrido por Jalpa. Me tuve que adaptar, bueno recuerden que Martín y yo siempre grabamos juntos en esta parte. Tuvimos que estar juntos todo el tiempo. Entonces yo me enfoqué totalmente a lo que nos estaba contando Jackie. Va a ser ella la protagonista de nuestros videos. Muchas gracias Jackie por habernos atendido. Y si quieren ver más algo como exploración urbana, pues váyanse en Alcantarán de Martín, Silent GDL, para que todos se dejen ir para allá y ver dos puntos de vista distintos del mismo lugar. Que estén bien, que pasen bonita tarde. Bye. Gracias. 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 Gracias.